Definitivamente cuando vengan a la Florida y visiten una ciudad que se llama Panama City tienen que venir a este lugar que se llama Wonderworks Una casa al revés Bueno, uno de los lugares que se pueden visitar es aquí, Panama City Aquí es, aunque usted no lo crea, Believe it or not, de Ripley Así que hay muchos lugares turísticos los cuales se puede visitar Gracias por ver el video